Lo único importante en este mundo es la realización personal y sobre todo, sobre todo, el hombre. No estamos diciendo que no se le va a superar, por favor, no es eso. Pero el bien que decida ser madre, es madre. Ese es el trabajo principal que le toca. No quiere ser madre con un perfecto que se supere, pero entonces ¿para qué tiene hijos? Y vamos a otro punto que es, ¿va a explotar aquí? No, no, no. El punto principal en la actualidad, y qué bueno que no hay niños ahorita, es el orgasmo. Ojo con eso, el orgasmo. Porque eso es la búsqueda de todo el mundo, el orgasmo. Y esa es la destrucción de la familia. Piénsenlo un poquito, analísenlo, y va a ver cómo es la búsqueda incesante del orgasmo lo que está llevando al caos con toda esa humanidad. Gracias. Gracias. Ya, no habíamos más sexo. Oye, yo trabajé hace muchos años, y dejé de trabajar porque ya podía dejar de trabajar. Conocí a ese hijo. Entonces, mi marido decía esto y me dice, qué bueno que tú no trabajas. Mira, yo cumplo el Génesis. Y ahí me dice, qué bueno que tú estás en la casa todo el día y yo te cambio. Yo le dije, pero yo cumplo el Génesis. Claro. Para irás con el dolor y el hombre ya bajará. Pero es una gran idea. Que tengo siete empresas. Claro, que tengo una de las que. Y ha fracasado alguna. Y que no puede quebrar. Digo, ¿ha fracasado alguna? No, no, pero eso tengo que instañar en las manos de Dios. Por eso no, pero desde el punto de vista de ustedes, se cumplió. Ah, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro. Con respecto a lo que dice María Tía, igual, uno es cuestionada, porque yo siendo profesional, no voy a tener hijos. Ojo, yo juro que mi hijo es un milagro de Dios. Y tengo dos. Y en mi vida jamás he tomado una cosa que yo. Y tengo dos hijos. Pero yo, mi profesor, mi profesor es pata. Y uno es muy cuestionada. Cuando uno es mamá, dueña de casa. Oye, cuando tú colocas oficio, dueña de casa. Así me miras a los bichos. Sí, espérate cuando sabe que lo tengo. Sí, es terrible. Es terrible. Yo veo la diferencia. Sufro. Porque traté de publicar el hijo y enseñarle. Donde yo los llevaba a misa y trataba que hicieran el menos puño posible porque hay personas que les molestaban. Y mis hijos tienen su necesidad. Dice, pero yo veía a más jóvenes. Y yo decía, y llegaba a la casa y como decía, ay, es que hay otra cosita. Y yo sufrí y yo veía que las demás mamás eran plenas, trabajaban y todo el cual. Y eso hace sufrir mucho. Mucho no se cuestiona porque uno dice, ¿qué hice de mi vida? El egoísmo personal. ¿Qué hice de mi vida? Pero cuando lo prueba a ello. Y ahora que no me quieren acompañar a misa, lo siento. Ya lo quería, voy a misa. Yo ya cumplí. Yo ya cumplí. Sí. O sea. Perdón que den ejemplo, pero yo no. Yo ya me sentí muy bien. Nada más lo último, lo último porque vale la pena. Dentro de este contexto de cómo se vive la divina voluntad, lo principal que deberíamos de tener en cuenta es la protección del hijo. ¿Sí? Entonces, ¿en verdad lo quieren proteger? Sáquenos de la escuela. Sáquenos de la escuela. A todos los hijos, sáquenos de la escuela. Porque en los primeros años de vida es cuando se forma a la persona, se forma su forma de ser, vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Sí. Y hay algo que se llama homeschooling. Sí. Sí. Pero ahí se necesita mamá y papá de 24 horas. Y yo quiero ver quién es el valiente que dice yo. Y es reconocido, reconocido por la educación general. Y una vez que el niño ya pasó esa etapa de peligro, entonces mándalo donde quiera, pero ya lleva bases. Sí. Ya lleva bases. Aunque las bases se las está dando la escuela, se las están dando. Usted la lleva a las mejores escuelas católicas, pero no sabe con quién se juntan. El niño que está al lado no sabe de qué familia viene. Ese es el problema. Entonces, en este momento, en este momento, hay que sacar a los niños a la escuela. Punto. Y no les pasa nada, no les pasa nada. Nada de que no sociabiliza a mi hija. Esos son cuentos. O sea, el niño sociabiliza, el niño... Lleva una vida normal. Simplemente es decir que cuando a un hijo se le saca de la escuela, se le educa en casa y después se le reinserta en la sociedad, es una persona totalmente normal. Y no es el mejor que los demás. Gracias. Se le da con usted, porque... ¿Perdón, alguien? ¿Tenía la verdad? No, que tiene... Aún se le dan a los dos años. Y no están en el caso, se le dan a los dos años. O sea, el desastre tiene que tener apego. A los meses. Entonces, los convencen y es un desastre. A los meses y las a las cosas. Claro. Lo que pasa es que el desastre es la pega más difícil. Bueno. Dice, después está el tercer modo. Las circunstancias de la vida. Las ocasiones. El orden de mi providencia en torno a cada uno. El orden de mi providencia a cada uno. Las mortificaciones, los dolores, todos son medios para hacer crecer y desarrollar en modo admirable esta vida de mi voluntad en ellos. El orden de mi providencia en torno a cada uno. Por lo tanto, no hay cosa en la cual ella, o sea, la divina voluntad, no prepare su primer acto de vida para dar a las criaturas. Dice, oh, si todos pusieran atención, cómo se sentirían felices, seguros bajo la lluvia de un querer tan santo, que los ama tanto, que llega al exceso de querer formar su vida en la pobre criatura. Eso es lo que deberíamos estar totalmente atentos. No importa. Que se está formando la vida divina en nosotros, en las circunstancias que se estén viviendo, no importa cuál sea. Nos cuesta trabajo entenderlo, sí, nos cuesta trabajo aceptarlo, sí, y mucho más vivirlo. Gracias. 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 Gracias.